Abba, Kadosh, Toda Gavá, en el nombre de nuestro don Yashu HaMashiach, porque tú eres bueno y tú rajin para siempre, Abba. Toda Gavá, por haber traído con bien a nuestro amado Roe Eduardo, órdenes cortés, Beisha, Ahoa Andrea, Abba. Estamos atentos ahora para escuchar tu bendita palabra. Toda Gavá, Yashu HaMashiach, Omen, Beomey. Shebe Bakashahim, bendito es el Abba, Kadosh. Shabbat shalom, amados ajim, de la Kijilá a nivel neucal como a nivel mundial. Estamos gozosos de que el Eterno nos preste vida y nos dé el privilegio para estar en su casa de oración un Shabbat más y gozarnos, exaltarle su bendito nombre, que es sobre todo nombre, danzar, gozarnos, cantar jale y estudiar su bendita Torah para que la pongamos por obra. Bendito es el Abba, Kadosh. El tema para este inicio de Shabbat lo titulé Apartados, más no solos. Goshan, o Gosén. Apartados, más no solos. Vamos a ir en nuestra Taná a Bereshit. Génesis para los nuevecitos. Bereshit en el principio, capítulo 45, versículo 10. Dice así la palabra de Yahweh. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. El Ojim le dice a su pueblo, En Gosén estarás cerca de mí. Y el Elohim de Israel lo que quiere en nuestras vidas es que nosotros nos apartemos para Él, que seamos una novia limpia, inmaculada, sin mancha, que nos guardemos en santidad para esperar su venida y logremos en este mundo, con todas sus falencias, sus imperfecciones, contaminado de pecado, logremos apartarnos para esperarlo a Él como una novia que logre una cercanía con Él, como lograban nuestros padres, nuestros ancestros en Israel cuando llevaban sus sacrificios de animales al Beit HaMikdash, al templo de Yerushalayim, llevaban sus mejores animales porque ellos querían agradar al Eterno con sus sacrificios, con el sacrificio de Olá, el sacrificio del holocausto, que está muy bien explicado en Bayikra, capítulo 1, y ellos lograban cercanía con el Eterno. Es así como el Eterno, en estos tiempos también, que vivimos en Egipto, Él que está a nuestro lado en este Egipto donde vivimos, Él quiere, el Santo Bendito de Israel quiere que nosotros nos apartemos en Gosén, estemos apartados para Él. A pesar de que estamos hasta acá, en Egipto, nosotros estemos apartados en Gosén. Es por eso que muchas almas nuevecitas que vienen con muchas luchas a la bendita Torá, no entienden muchas veces y no los criticamos, sino que los alentamos a que salgan de Egipto y se refugien en Gosén, porque el Eterno, bendito es su nombre, va a tener muchos Gosén en estos últimos tiempos. Así como nos ha enseñado nuestro amado Moré, nuestro Roe Javier Palacio, el Eterno nos va a guardar en los últimos tiempos como gavillas y esas gavillas en las cuales Él nos va a guardar van a estar en distintos puntos de la tierra, de alguna forma apartados en distintos Gosén, Gosén, a lo largo de la tierra, a lo ancho y largo de la tierra, de un pueblo apartado que se guarda en Kedushá, se guarda en santidad, que deja las costumbres egipcias de todo tipo y está dispuesto en forma valiente a apartarse y guardarse para esperar a nuestro bendito Mashiach, Yahshua, bendito es su nombre. En el capítulo 45, versículo 11 de Bereshit, ahí mismo dice, y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. El bendito Elohim al cual servimos nos ama tanto que Él quiere que nos apartemos en Gosén para Él darnos alimento, el mismo alimento que le dio a su pueblo bendito Israel en el maná en el desierto porque ellos estaban apartados, el mismo alimento que le dio a su pueblo en Gosén, en esta zona del norte de Egipto, en el delta del Nilo, el mismo alimento que le dio a nuestros profetas, al profeta Isaías, a Yohanan ben Sakariyahu en el desierto, ellos se apartaban y el Eterno alimenta a sus apartados, alimenta a la gente en todo lugar que decide tener una relación de cercanía con Él. El que quiere de verdad en forma valiente tener una relación de cercanía con el Elohim de Israel, el Eterno no hace más que bendecir y derramar el alimento que necesitamos para nuestras esposas, para nuestros hijos y Él nos guarda en Gosén. Y es así como va a pasar en estos últimos tiempos en que nosotros no debemos temer de la gran tribulación que se levanta porque el Eterno si nosotros nos apartamos en Gosén, Él, bendito es su nombre, Yahweh Sebaot vendrá y no nos faltará el alimento. Baruch Hashem, Yahweh. Vamos a ir ahora a Bereshit capítulo 47 versículo 6 Bereshit capítulo 47 versículo 6 La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces ponlos por mayorales del ganado mío. El Eterno cuando nos guarda cuando nosotros estamos dispuestos a apartarnos para Él el Eterno nos da lo mejor de su tierra. El Eterno a su pueblo hoy en estos últimos tiempos donde la tribulación ya ha comenzado y el pueblo se debe preparar para la gran tribulación de los tres años y medio el Eterno a cada uno de nosotros nos va a dar lo mejor de su tierra por ende nosotros como hijos agradecidos de Él debemos darle toda rabá a Él y sentir verdaderamente en nuestros corazones que sí Él nos ha apartado en lo mejor de la tierra y eso rebasa las barreras socioeconómicas las barreras culturales las barreras sociales es independiente amado aj amada jod que tú vivas en una casita humilde que tengas un pedacito chiquitito de tierra donde tengas unos cultivos pequeñitos con eso tú te debes gozar y darle toda rabá al Eterno que Él te puso en una mejor tierra porque ahí vas a soportar la tribulación no necesitamos de lujos no necesitamos de más dinero no necesitamos de nada porque en nuestro corazón tenemos al bendito de Israel y eso nos da el poder para vencer y nos da ojos para mirar ya no las cosas materiales sino que nuestra casita humilde sea un tesoro a nuestros ojos y cada mañana le demos toda rabá al Eterno por todo lo que Él nos ha dado porque Él aparta a su pueblo en Gosén y como sus promesas son eternas Él bendito es su nombre Él nos da lo mejor de su tierra aunque estemos en Egipto porque Él es tan bueno y ama tanto a su pueblo Israel tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel que cuando aunque hayamos descendido a Egipto Él está con nosotros Él está con nosotros por lo tanto apartados pero más no solos porque lo tenemos a Él en nuestro corazón y ya vivimos en Shalom gracias a Él bendito es el Abakadosh vamos a ir a Maos a Him al capítulo 47 versículo 11 47 versículo 11 así Yosef hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra en la tierra de Ramsés como mandó Faraón el Eterno nos da lo mejor de su tierra y es así como hizo con el pueblo de Israel con las 12 tribus de Israel en esos tiempos Él puso a su pueblo en lo mejor de la tierra Él puso a su pueblo en un delta de un nilo que sabemos que son las áreas más fértiles los valles más fértiles están en los deltas cuando un río termina va a desembocar y antes del mar abre varios brazos y esos son terrenos muy fértiles pero llama la atención que aunque uno busque el significado propiamente de de Goshin que se escribe con la letra Himmel Shin y la Nunsofit aunque uno busque la 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 el significado profundo de la palabra uno no lo encuentra de alguna forma el Mashiach nos está diciendo yo te voy a apartar en un lugar que los perversos no te van a ver porque no tiene significado ese lugar solo yo tu esposo y tú Israel mi esposa sabemos el significado de ese lugar Goshin y ahí él nos va a guardar nos va a guardar debajo de su suca en la hendidura de las peñas en la roca que es el mismo Mashiach ahí nos va a guardar que los perversos no van a saber dónde estamos porque no no entienden esto no entienden el significado de esta palabra nosotros la podemos buscar en un diccionario no está la palabra Goshin en el significado habla solamente de un área geográfica pero nosotros en el corazón entendemos lo que significa el regalo que en nuestras casas en nuestros lugares donde él en su divina voluntad nos dispersó ahí nosotros tengamos un verdadero Goshin en nuestras casas en nuestra Kejilá en nuestros barrios que seamos luz para otros y los otros vean y digan estos viven en Goshin porque a pesar de que hay perversidad en el mundo hay maldad ellos vean ellos están gozosos ellos habitan en otro lugar ellos no habitan en este mundo es porque si tú amado aj amada Jot te tomas con todo tu corazón de la mano del Eterno el Eterno te va a apartar por su inmensa compasión y vas a habitar en Goshin en el lugar donde estés disperso en la tierra de Egipto Baruj Hashem bendito es el Abacadosh vamos a ir entonces ahora a Bereshit capítulo 46 versículos 46 34 46 34 bendito es su nombre Yahweh es su nombre 46 34 dice entonces diréis hombres de ganado han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin de que moreis en la tierra de Goshin porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas y es por eso y no nos quejamos que el mundo nos rechaza porque afuera en Egipto no les gusta no les gusta nada que tenga que ver con los pastores de ovejas ellos andan detrás de otros dioses como en esos tiempos que los egipcios adoraban a los corderos como dioses increíble lo mismo pasa ahora que ahora los egipcios de afuera no te quieren porque no quieren a los pastores de ovejas por eso te atacan y no nos quejamos te atacan por tus vestiduras reales te atacan por tu barba varón te atacan por guardar el shabbat etc etc porque egipto no quiere nada con nosotros nosotros los bendecimos nosotros oramos por muchos de ellos que encuentren la verdad que se vuelvan al único el ojim verdadero quien es el ojim de israel y logren shalom en su vida en sus corazones y logren la salvación en el nombre bendito de nuestro don yashua hamashiach bendito es el vamos a ir a jim a bereshit capítulo cuarenta y seis versículos veintiséis perdón bereshit capítulo cuarenta y seis versículos veintiséis veintiocho al veintinueve cuarenta y seis veintiocho al veintinueve y envió jacob a judá delante de sí a josef para que le viniese a ver en goshen y llegaron a la tierra de goshen y josef unció su carro y vino a recibir a israel su padre en goshen y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente lean ustedes fuerte el capítulo cuarenta y seis versículos veintiocho y veintinueve amen y envió jacob a judá delante de sí a josef judá judá vino a goshen nuestro mashia bendito es su nombre yashua hamashia es descendiente de judá y él vino a las ovejas perdidas de la casa de israel y las ovejas perdidas de la casa de israel están en egipto y se guardan en goshen por eso esta es una figura mesiánica en cuanto a que el primero que va a goshen y eso va a pasar en estos últimos tiempos es judá que figura del mashia baruj hashem yahweh el eterno cuando venga el napsal a su pueblo que se ha guardado en gedusha va a venir a los distintos goshen que hay en los cuatro puntos de la tierra él va a venir a buscar a sus ovejas dispersas en egipto entre todas las naciones y va a venir a goshen que hayan repartido por todo el mundo lo que pasó en esos tiempos con nuestros padres cuando judá primero va a goshen a reconocerla es lo mismo que va a pasar en los últimos tiempos cuando venga nuevamente el mashia porque él va a venir a buscar a sus ovejas apartadas a su pueblo que se ha guardado en el 29 dice y josep unció su carro y vino a recibir a israel su padre en goshen y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente eso es lo que nos va a pasar a nosotros cuando el mashia nos venga a buscar a los que nos guardemos de verdad en santidad y decidamos realmente cortar toda ligadura con egipto y nos refugiemos en goshen él nos va a rescatar y nosotros como hijitos como niños nos vamos a echar a su cuello a llorar al cuello de nuestro Abba de nuestro Abba Kadosh bendito es su nombre y lloró sobre su cuello largamente pero el lloro va a ser de alegría de gozo van a ser lágrimas de alegría cuando el eterno bendito es su nombre nos venga a buscar después de la gran tribulación que el eterno nos guarde aquí cuando el eterno aparta a su pueblo les da lo mejor si tú Ah 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 encuentra en tu corazón sentirte verdaderamente apartado en goshen por el eterno no nos tenemos por qué quejar no cometas amado Ah amada Ah 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 el error de quejarte si decimos que estamos apartados si decimos que estamos gozosos si decimos que estamos esperando como una novia con nuestras lámparas encendidas llenas de aceite llenas del bendito Ruaj Hakodesh a nuestro esposo por qué nos habríamos de quejar no nos quejemos y cada cosa que el eterno nos permita vivir apartados en goshen digámosles cada mañana toda la rabal eterno toda rabal bendito y gozémonos en todas las bendiciones que nos da tengamos cuidado ajín tengamos cuidado porque si realmente nosotros nos guardamos y nos apartamos de verdad ya no son tiempos de vacilada ya no son tiempos de tener un pie en un lugar y un pie en otro lugar eso no existe no existe para el eterno los corazones divididos el eterno quiere todo nuestro corazón quiere que nos apartemos por completo por ende el incluso a los que nos guardemos de verdad en el egipto al cual él en su divina voluntad no hizo descender incluso él va a permitir que a la misma casa de judá nosotros en la gran tribulación recibamos increíble casa de israel en la gran tribulación recibiendo nuestros hermanos a casa de judá entonces apártate de verdad que no se te adelanta un goy como se te va a adelantar un goy cuando tú te has preparado todo este tiempo y has orado has ayunado has estudiado la bendita Torah la has llevado por obra pero estás en problemas si tienes un corazón dividido si tienes un 1% de tu corazón en Egipto estás mal el eterno demanda todo tu corazón todo tu corazón y es así como nos va a usar en la gran tribulación y los varones primeramente el eterno nos va a dar la sabiduría para dirigir a nuestras familias a los rohim y los sakenim dirección para dirigir a sus quejilot pero tiene que haber realmente una un retiro de todo el egipcio de nuestro corazón para que realmente nosotros cuando el machiak venga o cuando los problemas de la gran tribulación venga digamos si abacabosh mi corazón pertenece un 100% a ti estoy de lleno en Gosén con mis dos pies mis dos manos mis dos orejas mis dos ojos todo mi ser todo mi alma está en Gosén apartado para ti tomémonos en serio al Mashiach bendito es su nombre que él por su inmensa compasión permitió que viéramos tomemos tomemos en serio la bendita Torah que él por su inmensa compasión permitió que viéramos bendito es el abacabosh vamos a ir a Bereshit Amado Sahim capítulo 47 versículo 27 así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Gosén y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera bendito es el abacabosh 70 almas 70 personas bajaron descendieron a Egipto con Jacob a Gosén y salieron de Egipto ya sabemos 600.000 varones listos para la guerra sin contar a las mujeres y los niños eran millones cuando el cuando el hombre decide apartarse para el eterno lo único que hace el eterno en nuestras vidas es bendecirnos multiplicando aumentando y en estos últimos tiempos que ciertamente son tiempos difíciles no se refiere solamente a multiplicarnos y aumentarnos en cuanto a darnos más hijos que ya es una gran brajá sino que aumentemos nuestros frutos del Rojacobesh que multipliquemos los dones del bendito Rojacobesh que tengamos más fe que tengamos más discernimiento entre el bien y el mal que tengamos más sabiduría para tomar nuestras decisiones que el eterno nos dé eso pero porque nosotros realmente tomamos el amor al Mashiach y su bendita Torah por completo y el 100% de su corazón pertenece a él y él así podrá aumentar y multiplicarnos y vamos a crecer espiritualmente desde donde veníamos que verdaderamente nos comportábamos como unos cerdos al Malhut al Malhut y vamos a ir creciendo espiritualmente pero sin apartarse eso es imposible hacerlo necesariamente el pueblo en estos últimos tiempos debe apartarse en la tierra de Josem Maruj Hashem Yahweh vamos a ir ahora a Bereshit capítulo 50 versículo 8 Bereshit capítulo 50 versículo 8 y toda la casa de Josem y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Goshen sus niños y sus ovejas y sus vacas esto se refiere a cuando Josem sube a soportar a su padre y en estos últimos tiempos va a pasar lo mismo vamos a guardar a nuestra familia los varones en las casas en nuestras casas en las que Giló en los lugares que el eterno bajo la dirección de su bendito Rojacodesh nos muestre que debemos guardarnos de los perversos y nosotros vamos a salir afuera y siempre vamos a dejar guardadas nuestras mujeres y nuestros niños en Goshen porque ciertamente viene tribulación y ciertamente vienen tiempos difíciles entonces amados Ajim el eterno nos quiere apartar en Goshen y librarnos de tantas cosas terribles que vienen al mundo él si nosotros nos guardamos en la tierra de Goshen aquí en Egipto él nos va a permitir que las plagas lleguen a nuestros amados Ajim a nivel local como a nivel mundial vamos a Shemot capítulo 8 Shemot capítulo 8 versículo éxodo para los nuevecitos Shemot capítulo 8 versículo 22 dice la palabra de Yahweh y aquel día yo apartaré la tierra de Goshen en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy Yahweh en medio de la tierra vamos a ir cerquita a Shemot capítulo 9 versículo 26 solamente en la tierra de Goshen donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo él nos va a guardar pero la única forma que el eterno nos esconde en su zucca que él nos guarde en la tierra de Goshen cuando es que nosotros estemos apartados apartados completamente esperando si uno se aparta de verdad de verdad el eterno nos va a guardar de su justa ira porque él viene airado y sabemos que su ira es justa porque bastantes cosas malas ha hecho la humanidad y él ahora viene a hacer juicio vamos a ir a algunos pasuquín que están en el libro de Yehoshua Josué capítulo 15 51 Yehoshua capítulo 15 51 en Judá en Eretz Israel propiamente tal también hay algunos lugares cuyo nombre territorio montañoso que se llaman Goshen Josué capítulo 15 versículo 51 dice en cuanto a las ciudades de Judá Goshen Olón y Jilo 11 ciudades en sus aldeas Josué capítulo 10 versículo 41 Yehoshua capítulo 10 versículo 41 dice la palabra del eterno y los sirió Yehoshua desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Goshen hasta Gabaón Josué Yehoshua capítulo 11 versículo 16 capítulo 11 versículo 16 dice tomó pues Yehoshua toda aquella tierra las montañas todo el Negev toda la tierra de Goshen los llanos los llanos el arabá las montañas de Israel y sus valles el eterno bendito es su nombre también en la casa de Judá en Eretz Israel tiene lugares que se llaman Goshen son regiones montañosas donde va a guardar también a su pueblo a casa de Judá entre las peñas en cuevas él lo va a hacer porque él tiene un remanente que viene a buscar de la casa de Judá y de la casa de Israel que el eterno no permita que queramos salir de Goshen no hagas tal amado ajín aquí estamos bien en Goshen tenemos de todo no nos ha faltado el pan el agua el techo nos gozamos danzamos estudiamos la bendita Torah tenemos salud tenemos shalom estamos bien aquí en Goshen ¿para qué quieres ir a Egipto? no mires hacia la puerta porque fueras de Egipto y te costó venir a todos nos costó venir todos fuimos insensatos todos fuimos irreverentes ante el Abba Caos y le pedimos perdón sincero en nuestros corazones por eso muchos muchos yo me pongo primero nos costó venir a los pies del Mashia judío quien es el Mashia verdadero y a su bendita Torah y muchas veces veíamos las puertas de la Kejilot la otra vez yo observaba que esta Kejilot enorme que el Eterno le ha placido levantar acá para que su nombre sea exaltado a través de las naciones miraba esta Kejilot esta Kejilot enorme de afuera y la puerta se ve pequeñita porque nos costó entrar porque somos duros de corazón pero hicimos Teshuvah bendito es el Abba Caos y entramos pero no mires Egipto porque dentro de la Kejilot la puerta se ve grande no es lo mismo que cuando llegamos cuando uno está dentro de la Kejilot la puerta se ve más grande y allá anda el enemigo afuera no mires para Egipto el Eterno quiere guardar a su pueblo en Gochén el pueblo en Gochén dicen los hajamín bajo sus dirigentes bajo nuestros patriarcas bajo los príncipes de las tribus de Israel hicieron cuatro cosas para evitar el mayor problema que ha tenido el pueblo a través de toda la historia la asimilación y para evitar la asimilación nuestros padres nuestros profetas en Gochén hicieron cuatro cosas para evitar primero hicieron que el pueblo en Gochén mantuviera sus nombres judíos Maruj Hashem Yahweh sus nombres judíos ese nombre que el Eterno permitió que te cambiaras acá porque tenías un nombre egipcio cuando estabas en Egipto y el Eterno como es bueno te regaló un nombre entreo bendito es el Abacadosh entonces los dirigentes de nuestro pueblo una de las cosas que se preocuparon para evitar la asimilación fue mantener el nombre judío en el pueblo de generación en generación y no anduvieran con payasadas perdonando la expresión ¡ay qué bonito el nombre de ese egipcio! nada de eso nada 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 y de ahora en adelante nombre judío lo segundo que hicieron nuestros padres en Gochén fue conservar la Lashon Hakodesh la lengua santa la lengua bendita de nuestro pueblo que es el hebreo que a nosotros nos ha costado y no nos quejamos en aprenderla en 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 digerirla pero con lo poquitito que sabemos de hebreo no hemos gozado ¿no es así? no hemos gozado porque el pueblo en estos tiempos se está restaurando y está haciendo lo mismo que nuestros padres hacían para evitar la asimilación del pueblo judío a las costumbres egipcias manteniendo la Lashon Hakodesh la lengua santa porque hablando en lengua santa ellos evitaban y cegaban a los perversos para que no se comunicaran con su pueblo bendito es el Abacadosh lo tercero que hacían nuestros padres en Gochén era prohibir y evitar bajo toda circunstancia que el pueblo adquiriera vestimentas egipcias y bendito es el Abacadosh que ahora andamos con las vestiduras reales de nuestro pueblo nos gozamos en eso nos gozamos con nuestro talit los varones nos gozamos con nuestro tzitzit bendito es el Abacadosh exalta al eterno Abacadosh bendito es su nombre Yahweh Sebaot él nos vestidió con las vestiduras reales ya nos vestimos con egipcios bendito es su nombre no andamos desnudos por la calle no andamos tatuados bendito Yahweh Sebaot toda Rabá bendito Yahweh Sebaot el otro punto importante en que el pueblo nuestros dirigentes nuestros padres nuestros profetas nuestros ancestros nosotros debemos seguir la huella de nuestros ancestros y aprender de ellos ellos practicaron la bondad entre sí en Goche la Geset la bondad por lo tanto pidiera la Abacadosh que te aumente la bondad Abba que yo sea bondadoso con con aj con mi aj porque cuando estemos en problemas vamos a tener que ayudarnos entre sí no vamos a estar ayudando aunque sea nuestros familiares egipcios eso no lo permite el eterno tenemos tenemos derecho a pernarnos a que nos dé tristeza que nuestros familiares amigos vecinos nos vengan a la Torah y a esto tan grande que el eterno nos ha regalado oramos por ello se lo reclamamos al eterno pero en los tiempos de la gran tribulación tenemos que estar como ajín haciendo bondad jesed no con el goy por muy familiar nuestro que sea eso es fundamental que el pueblo entienda porque cuando venga la gran tribulación y golpeen la puerta fuerte la policía y busquen a judíos sobre todo los varones vamos a tener que estar firme firme con un corazón valiente lleno del bendito Oaxacodesh para defender a nuestros niños a nuestras mujeres a nuestros ajín con los cuales nos tenemos lazos directos de sangre de familia pero son nuestro pueblo entonces si no hemos querido muchos de nosotros entrar en Goshen de lleno entregándole el 100% de nuestro corazón al eterno diciéndole al eterno día a día Abba examina mi corazón saca todo lo egipcio que hay en él quiero entregarte a ti bendito Abba Kadosh todo mi corazón si no hacemos eso ¿cómo vamos a creerle a un aj ajot que se dice aj ajot si está con un 80% con el pueblo y un 20% con su familia a goy? eso no existe ¿cómo yo le voy a creer un varón y le voy a confiar que le abra la puerta a la policía que busca judíos si sé que el varón tiene lucha con la familia goy eso no existe por lo tanto aj ajot ajim a nivel local como a nivel mundial tenemos de verdad que entregarle todo el corazón al machia y entender que el pueblo nuestro nuestra familia está aquí porque nuestra familia de verdad nuestro pueblo son los que los que creen que Yahshu es el machia y los que por amor a él guardan sus mandamientos preceptos y estatutos y aman su Torah bendito es el Abacabosh entonces tenemos que ser firmes y valientes y apartarnos de todo lo egipcio aunque sea un hijo y una hija tienes que apartarte porque el machia viene a Goshen a Goshen a su pueblo apartado 100% no luches no luches más mire ajim cuando tú luchas con un pariente con un hijo con una hija que no quiere Torá y le andas apapachando el pecado tú lo que de alguna forma le estás diciendo al Eterno es Abba no confío en ti no confío en que tú bendito Abacabosh a mi hijo o a mi hija Goy que anda haciendo lo malo ante tus ojos tú le vas a dar un trato justo pero cuando realmente nosotros entendemos comprendemos con la mente con el corazón con el alma con todo nuestro ser al tipo de Elohim que nosotros servimos nosotros somos capaces de dejar a nuestra familia porque nosotros confiamos a un Elohim que es justo en todos sus tratos y aunque mi hija mi hijo mi madre mi padre estén fuera yo sé que el Eterno les va a dar primeramente un trato justo y ya y se acabó y nosotros seguimos adelante seguimos adelante creciendo apartándonos y esperando la venida de nuestro Mashiach bendito Baruch Hashem debemos entonces amado Ajim apartarnos en Goshem controlando todo nuestro todo nuestro sentido no necesitamos ya tocar a los egipcios nada egipcio tocamos para que los himnos de poder de su roja kodesh y autoridad sobre los Sheidim que Yahshua Hamashida los reprenda que nos dé autoridad sobre los perversos sobre sus enemigos por los enemigos de su pueblo que cuando hagamos una oración con nuestros labios y digamos Abba Kadosh ciega a los perversos realmente el Eterno ciega a los perversos porque nosotros hemos elegido controlar todo nuestro ser y no tocar más todo lo egipcio a pesar de que vivimos en Egipto pero estamos apartados en Egipto en Goyán evitando con nuestros oídos escuchar a los egipcios nosotros ya no tenemos que escuchar a ningún egipcio ni en la televisión ni en el cine ni en ninguna conversación vana de trabajo de ninguna cosa nosotros fuera de Shabbat vamos a nuestro trabajo donde nos ganamos la panazá honestamente vamos volvemos a nuestra casa a gozarnos de la sopa que nos preparó nuestra dicha y ya y se acabó no tenemos por qué andar conversando con los egipcios evidentemente que muchos ajín fuera de Shabbat en su trabajo hacen negocio con egipcios y está bien pero no son socios de egipcios no hacen sociedades con egipcios bendito es el abogado si nosotros evitamos escuchar a los egipcios es la única forma que el eterno nos va a permitir seguir escuchando la voz de su bendito oaxaco y el eterno nos va a dar autoridad no sólo para cegar a los perversos sino para que los mismos perversos obedezcan nuestras órdenes baruj es porque el eterno es poderoso y el eterno en la tribulación si nosotros nos guardamos bien y nos apartamos bien vamos a abrir nuestra boca y los perversos nos van a obedecer ciertas órdenes porque el eterno protege a su pueblo y eso lo va a permitir dejar toda vestidura egipcia y tomarnos con amor y con fuerza de nuestras vestiduras reales tanto de vestiduras hoy indecentes que usábamos antes tanto varones como mujercita como muchos que andábamos desnudos como es la costumbre egipcia ahora vestimos con cine con recato ya no queremos ver vestiduras egipcia sino que queremos vestir y ver gente vestida como un verdadero benes israel no inclinando nuestro cuello para ver a los egipcios sino inclinando nuestro cuello con humildad para que el eterno y hago ese baot bendito es su nombre adorne nuestro cuello con joyas porque él quiere adornar nuestro cuello con joyas con bendiciones con milagros con prodigios con gozo él quiere engalanar a su novia él quiere los mejores collares que engalanen el cuello de su novia pero si no estás en goyén si no estás apartado no puede ser así lamentablemente guste o no nos guste apartados de goyén apartados en goyén y no inclinando más el cuello hacia egipto el eterno nos va a engananar con su joya y nos va a bendecir como ya nosotros hemos sentido en nuestros corazones nunca jamás habíamos sentido en el corazón tanta braja tanta bendición nos vamos a caminar por supuesto hacia los egipcios para que lo aguardemos en el lugar apartado que el eterno quiere que lo aguardemos y en los rescates cuando él lo determine de la forma como él lo determine no sabemos ese es un misterio pero mínimo mínimo el que ama a su novia la va a venir a buscar en un carruaje real como Josep mandó a buscar a su padre y a Jacob con los mejores caballos con las mejores carrozas él va a venir a buscar a su pueblo debemos abolir por completo en la mente y el corazón todo pensamiento egipcio para que habitemos confiados en Goyen para que el santo bendito Yahweh Cebaot de su nombre nos dé pensamientos puros que solo abriguen la esperanza en el Mashiach en su pronta venida y nuestro corazón y nuestra mente ordene a nuestros pies a nuestras manos a nuestra boca a nuestros ojos y a nuestras orejas exaltarlo en todo momento y en todo lugar porque esta es esta la exaltación al eterno es ahora la principal prioridad de nuestras vidas pero si no estás en Goyen él merece exaltación completa él merece como nos ha enseñado el More que le aplaudas con las orejas con todo tu ser con toda tu alma porque él nos ha dado todo y nosotros no nos merecíamos nada por lo tanto amado aj amado aj no seamos insensatos y guardémonos en Goyen apartémonos porque el Mashiach viene pronto vamos a ir a los últimos pasukim al libro de Bayikra Bayikra capítulo veinte Bayikra capítulo veinte versículo veinticuatro y veintiséis veinticuatro dice pero a vosotros os he dicho vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo la daré para que la poseáis por heredad tierra que fluye leche y miel yo Yahweh vuestro Elohim que os sea apartado de los pueblos el veintiséis del mismo capítulo veinte dice habéis después pues de ser me kadosh kadosh kadoshim porque yo Yahweh soy kadosh y os he apartado de los pueblos para que seáis míos bendito selava kadosh vamos a segunda de tesalonicenses segunda de tesalonicenses capítulo tres versículo seis segunda de tesalonicenses capítulo tres versículo seis dice la palabra del eterno pero os ordenamos ajín en el nombre de nuestro don Yahshua jamashía que os apartéis de todo aj que ande desordenadamente o sea en Egipto y no según la enseñanza que recibiste de nosotros que nos apartemos en que nos apartemos de todo lo egipcio vamos a ir al profeta Isaías capítulo cincuenta y dos versículo once Isaías capítulo cincuenta y dos versículo once apartaos apartaos salid de ahí no toquéis cosa inmunda salid de medio de ella purificaos los que lleváis los utensilios de Yahweh que no toquemos cosa inmunda no toquemos cosa egipcia segunda de corintios capítulo seis versículo diecisiete segunda de corintios capítulo seis diecisiete por lo cual salid de medio de ellos y apartados dice la don y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré amén ya para ir finalizando amados ajín vamos a concluir con Bereshit vamos a volver a Bereshit en el principio Génesis para los nuevecitos capítulo cuarenta y seis versículos tres y cuatro Bereshit capítulo cuarenta y seis versículos tres y cuatro lo tienen todos y dijo yo soy Elohim el Elohim de tu padre no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación yo descenderé contigo Egipto y yo también te haré volver y la mano de Yosef cerrará tus ojos a ver todos el tres y el cuatro amén estará con nosotros el Mashiach en Goyen él estará con nosotros en Goyen porque es el mismo santo bendito el Elohim de Israel Yahweh Sebaot en su nombre el que ordenó que descendiéramos a Egipto el que fuéramos dispersos entre las naciones porque esa era su divina voluntad en sus planes perfectos porque él es perfecto el Mashiach descenderá a Goyen y él ha cumplido sus promesas a la casa de Israel porque nos ha transformado en una gran nación sí Baruch Hashem Yahweh él cumple sus promesas porque él no es hombre para que no cumpla sus promesas él va a venir a Goyen y él en este tiempo que hemos estado dispersos en las distintas naciones en Egipto él nos ha transformado en una gran nación y lo más precioso de todo es que él nos va ahora a hacer volver de vuelta a nuestra casa a nuestra tierra a Israel a Yerushalayim Elohim desciende a Egipto con Jacob Elohim Yahshua bendito es el Mashiach viene Egipto a buscarnos y volvernos a casa a pesar de la persecución del dolor y del sufrimiento que ha sufrido nuestro pueblo Israel él nos ha hecho una gran nación él ha cumplido sus promesas con su pueblo y él a todo aquel varón y mujer que se decida regalarle todo corazón al bendito Mashiach y apartarse de verdad en Goshen él nos va a hacer volver a Eretz Israel Baruch Hashem Yahweh exáltale exáltale eterno bendito es el Elohim y a Eretz Israel y a Eretz Israel vive y a Eretz Israel y a Eretz Israel vive alelu 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 exáltale eterno bendito es su nombre Yahweh se va alelu alelu bendito es el abacados entonces quedó clara la lección de nuestro amado Roy Eduardo órdenes cortés estamos ya en Goshen ya estamos en Goshen en Goshen no nos salgamos de acá ¿de acuerdo? él hará el eterno hará las cosas vamos a ponernos de pie amados a Jim bendito es el abacados bendito es Yahshua y si lo que decía nuestro amado Roy la puerta se ve chiquita cuando van entrando los amados a Jim o vienen de visita se ve grande el edificio y la puerta chiquita si lo había notado ahora de aquí se ve grande no miramos hacia Egipto no necesitamos mirar hacia Egipto estamos gozosos acá estamos gozosos acá bendito es el abacados abacados Gracias.